La industria de Santa Fe ha tenido una buena performance en el primer semestre, los estudios nuestros están en algunos casos los primeros 4 meses, está creciendo al ritmo del orden del 10% y lo que habría que agregar es que no es pareja, o sea que hay sectores que están haciendo de locomotora y hay sectores que no solo no crecen, sino uno de esos sectores que está decreciendo desde hace ya 16 meses, que es el sector de la industria frigorífica, sobre todo exportadora. La Cámara de Comercio Exterior estaba planteando algunos reparos en relación con el tipo de cambio, ¿ustedes están haciendo la misma observación desde los análisis que la Unión Industrial y la Federación Industrial de la provincia realizan? No, nosotros estamos acentuando la temática fundamentalmente en la competitividad, y la competitividad hoy por hoy me parece que nadie discute que es sistémica, o sea nadie obtiene una ventaja de competencia exclusivamente por una sola variable, y por lo tanto la competitividad significa un tipo de cambio que evidentemente es un elemento importante, pero significa también situaciones de una banca de promoción y fomento de la inversión, significa solucionar un tema que está sobre las cabezas básicas de las pymes que son el tema de las ART, que está totalmente perforada respecto a la declaración y la inconstitucionalidad que tienen. O sea, yo creo que el acento central que ponemos en la federación es cómo Argentina gesta una situación de mejora de su productividad bajo distintas líneas, distintos aspectos y no centrando en un solo tema. Si realmente la productividad sería una sola variable, que es el tipo de cambio, en el mundo todos solucionarían sus problemas, o sea, es un tema, el tipo de cambio en un proceso de crecimiento, evidentemente no tiene que permitir una apreciación de la moneda local como fue en el 1 a 1, eso estamos convencidos, pero básicamente nuestra tarea es pelear en la micro, esencialmente, para buscar competitividad en cada una de las medidas de la microeconomía.